¡Hola chavales! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que ya somos 10.000 suscriptores, madre mía. ¿Cómo ha pasado el tiempo? ¿Y cuánto apoyo me habéis podido dar? Estoy muy contento y quiero celebrarlo con vosotros, con este vídeo, en el que haré un pequeño repaso del pasado, del presente y del futuro de las botiamienturas, en qué habéis conseguido que se convierta esto y cómo se profesionaliza un canal de YouTube, para que todo el que le interese aprender y seguir este camino en el futuro lo haga, y para los que me habéis acompañado durante todo este tiempo, lo celebréis hoy conmigo la mayoría de edad. ¡Bien! Las botiamienturas comenzaron siendo pequeñas pildoritas de educación ambiental subidas a YouTube, para conseguir llegar, pues con nuestro mensaje profesional de educación ambiental, a más gente, al gran público, porque con el documental de naturaleza convencional, yo creo que se está sensibilizando a la gente que de por sí ya está sensibilizada. Entonces, haciendo el esfuerzo de traducir este trabajo de educador ambiental a YouTube, al formato de YouTuber, pues trato de llegar a muchísima más gente. Empecé con 270 suscriptores o algo así, eran un poco los amigos que tenía de casa, del pueblo, y ahora ya somos 10.000, ¡madre mía! ¡10.000 suscriptores! Desde que comencé con el canal, utilizo el entretenimiento audiovisual. ¿Y qué es esto de entretenimiento audiovisual? Pues no solo chistes, sino imágenes impactantes, efectos especiales, todos esos trucos de magia que en mi trabajo normal, analógico, de educador ambiental, pues no puedo utilizar, y simplemente tengo el discurso de mi voz. Pues yo creo que en YouTube hay que hacerlo de una manera mucho más espectacular, porque tenemos un montón de herramientas para hacerlo. También ha habido momentos para compartir lo aprendido. Empecé dando cursos a jóvenes y adolescentes sobre cómo tener tu propio canal de YouTube, cómo enfrentarte a la cámara, cómo saber gestionarlo, las etapas de un canal, y acabé profesionalizando esos cursos y dándoselo a personas que tienen muchísima más influencia en la sociedad, a profesores. He dado cursos para funcionarios del gobierno de educación sobre cómo gestionar un canal cultural. Creo que han sido cursos donde yo he quedado muy contento, los alumnos han quedado muy contentos, y tengo algún alumno destacado que tiene algún canal cultural que ha sobrepasado incluso el mío, del que estoy muy orgulloso. Creo que es importante que según vayamos aprendiendo, vayamos compartiendo. No esperemos a tener un canal de 6 millones de suscriptores para empezar a atrevernos a compartir lo que sabemos hacer. Muchas veces para esos micro canales, sobre todo para la gente joven que nos está siguiendo, que están creando otros canales de educación ambiental, de naturaleza, es importante poder aprender los trucos de estas primeras etapas tan complicadas. He ido creando secciones dentro del canal, capítulos, una de ellas es las potiambienturas en general, donde subo el contenido que me apetece explicar, pero luego hay unas líneas de investigación o líneas de trabajo, que son las cuatro secciones que tiene el canal, muy específicas de una temática concreta, y que me gustaría repasar ahora con vosotros y daros alguna opinión, alguna crítica e incluso alguna noticia de lo que se avecina en el futuro. La primera de las secciones que creé fue una dedicada a los buitres, lo que no te contarán sobre los buitres de hoy. Esta sección la creé porque, bueno, les tengo un especial cariño, yo a estas especies de aves, es algo que me inculcó mi familia desde muy pequeño y estoy viendo que hoy en día en la sociedad se le está criminalizando, se le está atribuyendo unos actos que no son propios de él ni está demostrado en ningún caso que sean realizados por él. También es verdad que llevo escuchando lo mismo en los documentales de naturaleza desde hace 70 años sobre los buitres. O sea, desde que Félix Rodríguez de la Fuente grabó al buitre Gaspar rompiendo huevos de avestruz con la piedra, parece que no, que el mundo se ha detenido y que no ha habido estudios ni investigaciones sobre los alimoches o sobre los buitres que tenemos aquí en la península ibérica. Así que creé esta sección. Quiero lanzaros una reflexión, aprovechando esta sección de los buitres. Yo utilizo drones a empresas de filmación, de grabación de drone en 4K, que me cuestan mi dinero, porque yo no tengo drone, para poner en valor mejor a los buitres. Pero es verdad que incluso teniendo todas las medidas de precaución posibles, de no molestarles, no grabar en la época de cría, no provocar que levanten el vuelo, no provocar una estampida. Hay veces que metes la pata. Hay veces que es imposible, te equivocas por lo que sea y acabas molestando a la especie. Yo soy pro drones, defiendo los drones siempre, casi siempre. Creo que los documentales de naturaleza del futuro se grabarán enteros incluso con drone. Sin embargo, si yo sobrepaso esa barrera y empiezo a afectarle el drone y se pone nervioso el buitre, muchas veces consigo imágenes más impactantes de lo que os podéis imaginar. Imágenes realmente donde se le ve salir huyendo, se le ve el plumaje. Estamos en la época en la que los drones también están siendo usados para provocar estampidas, para provocar animales en situaciones muy tensas, pero que si le quitas el sonido y le pones cierta musiquilla de fondo, pues pueden colar. De hecho me viene a la cabeza ahora, hace poco, un par de años, la toma de un oso y unos etno huyendo de un drone, pero que con la música de Rocky, de Eye of the Tiger, pues quedaba muy simpaticísimo y se hizo un vídeo viral. Eso no es educación ambiental y vosotros como público también tenéis que ser críticos sobre qué tipo de contenido veis y fomentáis y denunciar que a veces nosotros, los creadores de contenido, no realizamos las cosas bien. No todo vale. Regla de oro. Olvidaros de lo que hayáis visto en ciertos programas de televisión. No, se toca jamás a las especies. Jamás. Da igual que sea una serpiente, un lobo, un buitre, a no ser que estés recuperando una especie que esté herida en la carretera, jamás se les toca. Si yo publico esas imágenes, lo que voy a conseguir es que toda esa nueva generación de youtubers y de creadores de contenido multimedia que me siguen, que se fijan en mi canal, entiendan que eso es lo normal y deberíais de denunciar esa clase de vídeos. Yo lo hago y os invito a vosotros también a que lo hagáis. Y por lo menos a que no lo hagáis en vuestros canales y en el futuro. Otra sección de vídeos que encontraréis en el canal de las Potiambienturas es la de Norteamérica. Esta sección de vídeos se la están viendo en colegios, en institutos. Son 15 capítulos en los que voy solo con mi tienda de campaña, con mi cámara por la frontera entre Canadá y Estados Unidos, la voy cruzando varias veces, descubriendo las especies silvestres, pero sobre todo los ecosistemas, los equilibrios, todas estas conceptos teóricos que muchas veces aprendemos en la universidad, los acerco al público en general, con un lenguaje a veces demasiado cotidiano, pero bueno, yo creo que es el acertado para esta clase de medio. Y encima con la cosilla de encontrar a Bigfoot, ¿no? Ese ser mitológico que nadie ha conseguido grabar con buena calidad. Dije, pues ahora yo voy a ser el primer chaval de mi barrio, que me voy a ir a Norteamérica y voy a grabarlo en 4K. Creo que con la excusa de Bigfoot mantengo la atención de mucha gente joven que le gusta también ver cómo monto el campamento, las penurias que paso, el hacer fuego, el quedarme sin agua, el miedo que paso, que sí, se pasa miedo, claro que sí. Bueno, eso en verdad es una envoltura de entretenimiento, esa clase de aventura que no suelo mostrar en los vídeos más concretos que hago de Educación Ambiental. En esta sección sí que los metí y bueno, está cayendo muy bien. La verdad es que estoy muy contento con el público nuevo al que estoy llegando y creo que es una aventura interesante. Ya voy por el capítulo 6 o 7, son 15, y os animo a que los veáis. Otra sección que encontraréis en el canal de las Potiamienturas es la de la coexistencia con los grandes carnívoros. Esta es una sección, siempre lo digo cuando lo cuento a gente que me pregunta por las interioridades de YouTube, que no debería de estar haciendo yo. Es una sección de vídeos, de hecho son los que más miles y miles de visitas tienen en mi canal, de reportajes que tendría que estar haciendo un equipo de periodistas, que yo no soy periodista, no debería estar haciéndolo yo. Yo soy ingeniero técnico forestal, productor audiovisual y poco más. Y esta clase de testimonios que estoy sacando en el canal, de gente que da una opinión muy diferente a la que escuchamos en los medios de comunicación tradicionales sobre la problemática o no de la coexistencia con los grandes carnívoros, con el lobo, con el oso. Digamos que los medios de comunicación siempre ponen como dos posturas muy marcadas, totalmente enfrentadas, de gente igual a favor del lobo, gente en contra del lobo y unos manifestándose en Madrid, otros ganaderos que pierden 100 vacas en una noche por el ataque del lobo. Creo que eso es, bueno, pues son realidades pero muy sesgadas. Creo que hay en el medio un gran espacio de entendimiento entre toda clase de personas, entre gente que vive en el campo, gente que sufre ataques de lobo y que a pesar de ello no aboga por acabar con todos los lobos ni hacer lo que se está haciendo. Y son la clase de reportajes que yo intento sacar. Son testimonios de gente real que lo pasan muy mal antes de grabar la potiamientura y también después. Reciben bullying, reciben presión, reciben... Porque yo mantengo el contacto con ellos y es muy duro para ellos. Hay mucha gente que se me acerca a contarme cosas sobre el lobo, sobre el oso, pero que luego no se atreven a salir en la cámara por esto mismo. Entonces, como digo yo, es la sección de las potiamienturas que no tendría que estar haciendo yo. Tendría que estar haciendo bien la policía o bien un equipo de investigación de periodistas profesionales, pero como de momento nadie lo hace, pues lo estoy haciendo yo. Y la última sección, educación ambiental y mitología. Es una sección que ya existe de vídeos pero que está casi vacía y que empezará a llenarse cuando termine de publicar los capítulos de Norteamérica. He aprovechado el confinamiento para ponerme en contacto con amigos historiadores que me están ayudando a redactar unos guiones de producción y de grabación súper interesantes para mostraros mitos, leyendas, lugares de culto, de varias religiones en cuya historia está embebida una lección de educación ambiental muy importante y que perduró durante siglos. Creo que van a ser vídeos muy interesantes donde vamos a aprender de otra manera, vamos a viajar al pasado a mil años para atrás, a dos mil años para atrás y con efectos especiales y de una manera audiovisual original de transmitir la información, creo que va a resultar una sección muy, muy chula. Va a ser como el cuarto milenio potiamienturas, pero centrado en la educación ambiental. Y esas han sido las secciones de la spotiamienturas hasta hoy. Algunos habéis notado que en este tiempo he estado a veces, pues incluso siete o ocho meses sin publicar. Bueno, eso es debido a que he estado realizando otros trabajos audiovisuales, que algunos, bueno, han sido para ONGs, otros han sido para clientes, para otros canales de YouTube. Algunos trabajos audiovisuales han llegado a ferias internacionales, no he podido trabajar tanto como me hubiese gustado en el mío, pero con el tiempo aprendí que todo ese trabajo, ese intentar superarme a mí mismo en otros trabajos audiovisuales, me sirvieron para mejorar en mi canal de YouTube, para ser cada vez más rápido, para ser cada vez mejor diseñador gráfico, para tener un lenguaje concreto y un ritmo en mis vídeos pues muy específico. Y gracias a vosotros, YouTube me ha dado la medalla de bronce por alcanzar los 10.000 suscriptores. Ahora podré utilizar gratuitamente los estudios de YouTube en Londres, en París, en Tokio, en Berlín, en un montón de capitales del mundo. Y podré utilizarlo, como digo, gratuitamente para cualquier tipo de proyecto que se me ocurra, no solo para la spotiamientura, sino también para todos estos trabajos audiovisuales que he estado haciendo. A partir de ahora, tengo muchísimas más herramientas, muchísimas más opciones, salas de postproducción, salas de estudios, croma y todo ello gratuito. Y gracias a vosotros y a vuestro apoyo. Así que muchísimas gracias, os mando un beso desde aquí, que os quiero un montón. Gracias por todo este tiempo que me habéis acompañado y a ver qué viene en el futuro. ¡Un besote! ¡Mua! 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 ¡Mua!